bienvenidos a todos a la quinta parte equipos humildes y leipzig que han ganado títulos pocos eso sí y tal vez a lo mejor algunos de ustedes que espero que dejen like no sabían y si sí lo sabían pues ni modo espero les guste espero llegar a mil likes para una parte 6 así demostrarán que les gusta demostrarán su apoyo espero que vean los otros cuatro capítulos y que comenten y bueno comencemos no se olviden que estos 15 días seguidos de vídeos no podrían ser posibles sin el patrocinio de camisetas fútbol punto cn la página web donde podrás buscar y comprar camisetas de buena calidad de varios de tus equipos favoritos a buenos precios tanto las indumentarias actuales de los grandes clubes de europa otros no tan grandes como réplicas retro de clubes y lo que nos encanta a nosotros selecciones nacionales si compras con mi código que estará en la descripción podrás obtener un buen descuento gracias a camisetas fútbol punto cn por patrocinar el canal y vamos ahora sí con el tema de hoy el rv leipzig un equipo que puede que te llegue a gustar o no ya saben cuál es su origen pero bueno la cosa es que ellos por fin pudieron ganar un título después de muchos pero muchos intentos o bueno no tantos claro hago referencia a un título de primera división de eso va la saga la copa alemana de este año 2022 empezaron con buen pie goleando por 4-0 el sannhausen en la primera ronda no sé si lo pronunciaré bien pero bueno en la segunda de visita ante el bubblesberg ganaron por la mínima ya en 2022 en octavos le ganaron 2-0 al hansa rostock y en los cuartos se dieron un festín vapuleando por cuatro goles al hannover en semi se veía que se iba a dañar todo cuando empezaron perdiendo con el unión berlín pero gracias a un gol tardío de forsberg al 93 llegaron a una nueva final empezaron mal en ella porque el friburgo se adelantó al 19 gracias a ekstein y en cuncu empató el 76 se fueron a los penales y su rival falló dos tiros mientras que ellos los anotaron todos el fallo de los tres siguientes casos son de equipos brasileños muy humildes que lograron ganar la copa nacional estando en la vez supongo que todos los conocen pero me importa poco así que siéntense y disfruten el primero es el krishyuma equipo que fue campeón de la edición del 91 donde empezaron empatando uno con el ubiratán y en la vuelta los golearon por 4-1 avanzando octavos de final ante el atlético mineiro en la ida y en la vuelta el marcador fue el mismo uno a cero a su favor llegando a cuartos la visita empataron sin goles ante el goya pero sin problema le metieron tres goles en la vuelta a su rival y ahora estaban en semis su rival allí fue el remo que no pudo remar el gol que le marcaron en casa mientras que en la vuelta fueron dos goles los que se comió pasando el krishyuma a la final su rival fue el gremio la ida fue de visita y vilmar al 15 adelantó a nuestros protagonistas mauricio empató el 83 y en la vuelta en casa no hubo goles siendo campeones du brasil por los goles de visita en 2004 en un año muy inédito en el fútbol con muchos campeones insólitos el gran santo andré fue uno de esos su camino a la consecución de la copa empezó con cinco goles al nuevo horizonte en la ida te diría cuánto que en la vuelta pero es que no puedo lo siento en la segunda fase golearon 3 a 0 el mineiro y menos malo hicieron porque en la vuelta perdieron por 2 a 0 aguantando bien y avanzando por el global llegaban a los octavos y en la ida ante el guaraní quedaron 1 a 1 en la vuelta fue sin goles pasando ellos por gol de visitante en cuartos de final hubo un auténtico fútbol champán partidazos asombrosos ante el palmeiras en casa quedaron 3 a 3 y ya esto parecía buenísimo en la vuelta fue mucho mejor quedaron 4 a 4 global 7 a 7 decantándose para el santo andré por el gol de visitante o mejor dicho los goles porque fueron muchos en semis nos cesaron los partidazos y ante el 15 de novembro perdieron por 3 a 4 en casa por lo que se mataron en la vuelta para remontar y lo hicieron ganaron por 3 a 1 llegando a la final ante ni más ni menos que el flamengo la ida queda un empate 2 donde empezaron perdiendo y lograron remontar la vuelta fue en el maracaná y sandro gaucho al 52 hacia el primero el bis hacia el maracaná y sandro gaucho número 9 de cabeza ficou libre y ficou solto el bis hacia el segundo al 60 ¡Suscríbete al canal! Con esto eran campeones por primera vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!